Un bus escalera que transitaba por la Guamala, sector quebrada arriba del municipio de Betulia, rodó al menos 200 metros cuando intentaba sobrepasar un tramo de la vía que tenía algunas afectaciones por una luz de tierra. Por fortuna no hubo víctimas, ya que los pasajeros habían descendido del automotor, entre ellos una embarazada. Este es un caso que se presenta en un momento en que el bus escalera se dirigía desde el corregimiento Luciano Restrepo hacia el municipio de Urrao y había un pequeño derrumbe. Llevaban allí una materna y debido a la afán, con palas no lograron esperar que la maquinaria abriera paso. Se bajan todos los pasajeros para tratar de pasar la cheva y poder llevar esta materna hacia el hospital de Urrao. Hasta la zona viajaron los bomberos voluntarios de Urrao, quienes acudieron a la emergencia para prestar los primeros auxilios al conductor, que era el único ocupante del vehículo a la hora del accidente. Al llegar al sitio se encuentra el panorama de dicho incidente, se hace la atención de una persona mayor de edad que tenía trauma en tórax y en otras extremidades, se hace la atención a la elaboración y luego se traslada hacia el hospital del municipio de Urrao. Ahí hubo prudencia e imprudencia, prudencia en el conductor en bajar a esos pasajeros para prevenir un desastre que hoy estuviéramos llorando todos. Y imprudencia del señor meterse sin tener el paso habilitado totalmente. Ya son al menos tres los accidentes de tránsito que han ocurrido en esta vía en los que se han visto involucrados los buses a escalera, algunos de ellos con precedentes bastante lamentables por las pérdidas humanas. Es una zona muy cafetera con mucha población en donde se usan estos automotores para garantizar el transporte de carga y pasajeros.